... El peritaje que esta mañana llegó a las oficinas de los tribunales que siguen adelante la investigación acerca de las causas de la muerte de Diego Armando Maradona en el informe hablan de falsificación de la firma. Vamos a conocer más detalles con nuestro móvil. Gabriel Gamarra está con esta información. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos en la puerta del neurocirujano, en la puerta de la casa, Leopoldo Luque. Hoy los peritos caligráficos, los especialistas, elevaron un informe. El resultado, ¿a dónde lo elevaron? A la Fiscalía de San Isidro. Llegó a las 9 de la mañana, donde mencionaba que la firma de Diego Armando Maradona solicitando que se le entregue la historia clínica, estamos hablando de la clínica, al doctor, la clínica de Olivos, al doctor Luque, es falsa. Eso es lo que se determinó finalmente, que es falsa. A ver, Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre, y aquí se allanó el 29 de noviembre. Se llevaron mucha documentación. Entre esa documentación, justamente este pedido que se realizaba a través de Diego Armando Maradona, supuestamente solicitando autorización para que la clínica de Olivos le entregue al neurocirujano Luque la historia clínica. En esa documentación había tres papeles. Uno, justamente, la firma de Maradona. El segundo, el de abajo, había garabatos como que se quiso varias veces intentar firmar y finalmente la mejor firma fue la que se expuso y se realizó a través de un mail. Se mandó un mail a la clínica Olivos. La verdad es que los especialistas dicen que no fue complicado darnos cuenta en principio de que había una falsificación, porque se estuvo practicando en la segunda hoja de las tres que se presentó. Es un delito escarcelable, que puede ser entre seis meses de prisión y dos años. Por eso hablamos de escarcelable. Hace una hora y media, aproximadamente, llegó la señora de Leopoldo Luque. El neurocirujano está en el interior de su casa y la señora acaba de llegar hace una hora y media. Tuve la posibilidad de acercarme porque estaba estacionando su Toyota Bordó, que está en este momento sobre la vereda. Hablé con ella, le manifesté, le pregunté si tenía intenciones de hablar y dijo que no, que por el momento no va a hablar por un pedido de su abogado, que en este momento, a su vez, el letrado está de vacaciones. Bien, Gabriel, por supuesto que seguiremos hablando de este tema y seguiremos con más novedades. Ahora vamos a tomar contacto con Néstor Espósito para continuar andando en estos detalles. Nosotros decimos que cada vez está más complicado Leopoldo Luque. ¿Es así, Néstor Espósito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Vamos a aclarar un punto en particular. Si yo tomo tu documento y en una hoja de papel empiezo a intentar imitar la firma y viene un allanamiento y secuestra ese papel, no hay ningún delito. El delito se comete si yo, con la firma tuya falsificada, intento hacerla valer para cobrar un cheque, para abrir una cuenta bancaria o para hacer un pedido ante una clínica de tu historia clínica. ¿Pasó esto? Bueno, esta es la novedad más importante del día de hoy. Desde la investigación confirman que el médico Leopoldo Luque presentó el documento con la firma falsificada de Diego Maradona y obtuvo a cambio la historia clínica de Diego Armando Maradona. Es decir, se consumó el delito de falsificación de instrumento privado y como bien decía Gabriel, tiene una pena de entre seis meses y dos años. En consecuencia, en el caso de una condena, no sería de cumplimiento efectivo. Pero más allá de esto, sí pone en serio riesgo la actividad profesional del médico Leopoldo Luque. Esto es lo que tiene que ver con la parte de Luque, con la parte de la investigación que tiene que ver con Luque, porque hubo más novedades respecto de la causa de Diego Maradona en el día de hoy. ¿Y el resto de las novedades tienen que ver con otro magistrado que también ha pedido, de alguna manera, investigar las cuentas de Maradona? Sí, en rigor tiene que ver con el juicio sucesorio. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con los bienes de Diego Maradona y sobre todo con las deudas de Diego Maradona. Pero déjame hablar de otro personaje que también aparece a estas horas bajo investigación intensa por parte de la justicia y es la psiquiatra Agustina Cosachó. A partir de la información suministrada por su propio abogado, se pudo acceder al teléfono que tenía la información encriptada, como había trascendido mediáticamente. Vamos a aclarar ese punto. La información estaba protegida por una contraseña, esto es cierto. La contraseña fue descubierta, gracias al aporte del abogado de Cosachó, a los fiscales que de esa manera pudieron acceder al contenido del teléfono. Le llamó la atención la palabra utilizada como password, como palabra clave, vamos a utilizarlo con mucha prudencia, pero era la alusión vulgar a los genitales masculinos. Y a partir de esa información accedieron a lo que había dentro del teléfono y se encontraron allí con un paciente, Diego Armando Maradona, que estaba en condiciones bastante peores de lo que imaginaban al momento en que se produjo su deceso. Ahí se abrió una nueva línea de investigación para determinar cómo estaba Maradona en los días previos a su muerte. Y ahí sí hay un abanico de posibilidades abierto que es muy amplio y muy grande. Teniendo en cuenta que todavía estamos en feria, más allá de que se conocieron estos resultados y esto que nos estás contando de la otra médica de Diego Armando Maradona, ¿cuándo podría llegar a haber nuevas novedades o nuevos pedidos del magistrado que entiende esta causa? Ya, es una cuestión de decisión del fiscal, del grupo, de cuatro fiscales que llevan adelante la investigación. No parece haber una urgencia, no parece que vaya a haber una orden de detención ni nada parecido. Lo que sí parece insinuarse ahora es una nueva investigación respecto del médico Leopoldo Luque, porque aquí hay un delito distinto del que originalmente se investigaba, que era la razón por la cual esta muerte de Diego Maradona. Eso podría haber sido un homicidio culposo, una mala praxis médica, incluso hasta un abandono de personas. Ahora hay un nuevo delito para investigar que es la falsificación de un documento privado. No parece que en las próximas horas de manera inminente vaya a haber una novedad importante, pero sí está abierto todo el escenario como para que en las próximas semanas haya mucho movimiento en el expediente. Bien, gracias Néstor por toda esta información. Hasta luego. Hasta luego.